Tú me quieres todavía un poquito. Yo te quiero mucho, mamá. Tenía miedo de que me odiaras. A veces también te odié, pero incluso en esos momentos no dejaba de quererte. Gracias por ver el video. Mamá, tan joven y ya estás como vacas en cencerro. Mamá. ¿Qué? Es que la quiero mucho. Mamá. Siento mucho no haber sido nunca el hijo que tú deseabas. ¿Qué faré o simplemente por ser como soy? Siento mucho. Soledad, hija mía, soy tu madre. Te necesito, mamá. No sé cómo poder vivir todos estos años en ti. No sé cómo poder vivir todos estos años en ti. No sé qué. No sé cómo poder vivir todos estos años en ti. Caso mucho no haber sido nunca el hijo que tú deseabas. Gracias por ver el video.